Mi nombre es Juan Francisco, tengo 26 años y estudié acá en la Facultad de Agronomía. Actualmente soy emprendedor y me dedico a desarrollar el proyecto STAM, que es una empresa de levaduras líquidas para la producción de cerveza sanal. Mi nombre es Federico Dalio Abec, tengo 28 años, yo me dedico a todo el área comercial en STAM Levaduras. Nosotros nos dedicábamos a producir cerveza, desde muy chicos de hecho, es una tradición en la familia. Nuestro abuelo Bubi siempre nos estuvo ahí ayudándolo a fabricar cerveza desde que éramos chicos, alcanzándole cosas. Más o menos hace cuatro años yo empecé a producir cerveza con Federico, la ciudad salía bien y cada vez queríamos hacer más. Llegó un momento que cuando hacíamos los pedidos de levadura siempre había problemas, teníamos que usar cepas distintas y era muy difícil mantener siempre el mismo producto. Pudimos reconocer rápidamente que sería una oportunidad enorme poder producir levaduras para el país, de hecho para la región, porque no hay abastecimiento local en la región de levaduras. El producto actual es levadura líquida, hoy en la Argentina y de hecho en toda la región, los cerveceros artesanales producen con levadura seca, esa levadura seca se importa, no hay producción local. Las grandes diferencias entre la levadura seca y la levadura líquida es que la levadura líquida es mucho más natural, no ha pasado por ningún proceso químico ni de secado, ni tiene un kit de antibióticos que generalmente la levadura seca sí tiene. Se parte de una colonia celular a una cantidad de litros de levadura específica para que cierto cervecero pueda transformar su mosto de cerveza en el producto final, que es la cerveza ya con el dióxido de carbono y el alcohol. Hasta ahora lo que estamos haciendo es traer cepas que se usan en todo el mundo para poder estudiarlas y entender cómo es el proceso de escalado de cada cepa. Es bastante particular y es diferente en muchos casos, para poder estandarizar un protocolo productivo que le permita a STAM abastecer a los cerveceros con las cepas que hoy no se hacen en Argentina. Al día de hoy contamos con 26 cepas disponibles, lo que para nosotros es un, no solo para nosotros, sino para el mercado en sí es muy importante, considerando que si vos tenés que ir al mercado tradicional de cepas, solo conseguís entre 8 y 12 según la disponibilidad, lo que es bastante pobre, considerando las herramientas con las que cuenta el resto del mundo para hacer cerveza. Nosotros ahora actualmente pudimos conformar un equipo interdisciplinario de trabajo para poder atacar la problemática de lo que significa el bioproceso del escalado de levaduras líquidas para la producción de cerveza. Fue para nosotros muy importante el apoyo de la incubadora que de por sí ya conforma un grupo interdisciplinario de trabajo. Y es importante que en la Facultad de Agronomía exista un equipo que trabaje sobre el desarrollo de nuevas tecnologías y que es la poca disponible para el uso de la sociedad. Y nuestro principal objetivo a corto plazo, aquí unos 6 meses, es ser el principal abastecedor de levadura líquida, al menos en la Ciudad de Buenos Aires y en GBA.